Soy Miguel Ángel Heredia, soy director general del Grupo Piquer y presidente de su fundación. Miguel Ángel, en tu biografía la etiqueta, el hashtag, educación, formación, aparece prontísimo. Parece que tu vida va dirigida allí y efectivamente, en un modo determinado, surge el proyecto Piquer, al que has entregado prácticamente toda tu vida profesional, un proyecto de formación, de educación, de enseñanza. ¿Qué aporta específicamente Piquer al panorama de la enseñanza aquí en Zaragoza? Hombre, yo creo que fundamentalmente lo que aporta Piquer son valores, y todo lo relacionado con valores. No concibo la vida, solamente la enseñanza, la educación, la formación. No la consigo sin valores. Valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la implicación, la falta de superación, el trabajo en equipo, la importancia de las personas, etc. Yo creo que enseñanza es la base estructural de cualquier persona, de cualquier personalidad. Una enseñanza muy ligada a valores. Yo pienso que el sistema educativo tiene que estar en continua evolución, pero no en continuo debate. Yo creo que la educación tiene que ser producto de la evolución, de la respuesta que hay que dar a una sociedad efectivamente en crecimiento, y que tiene que tener muchísimo menos componente político. Hay que hacer las leyes pensando en las personas, pensando en el futuro del país, y que tienen que opinar mucho los profesionales de la educación. La tribu, que dice José Antonio Marina, o sea, todos, la sociedad. Y que los políticos se dediquen a dotar de medios, a dotar de materiales y de productos. Y que cada seis años no se pongan a debatir una nueva ley, que no necesitamos que intervengan con exceso. Nosotros entendemos, Máxime, cuando estás en una empresa o en empresas que se dedican a todo lo que tiene que ver con la educación, con la formación, tienes una preocupación social. Esa preocupación social se tiene que traducir en proyectos y en acciones. Fundación Piquer tiene varios proyectos en este sentido, que cumplen responsabilidad social corporativa, pero que parten de la base de que no somos los que tenemos que hacer todo, sino al revés, que tenemos que intentar que sumen los diferentes actores de la sociedad. El programa Prevengo es un proyecto muy interesante, que está muy vinculado a la enseñanza y a la educación, que lo que intenta es organizar, programar y crear materiales que tengan que ver con la prevención, fundamentalmente, de drogadicción, violencia de género, acoso escolar, sanidad, deporte, tecnoadicciones, etc. Esto no lo podemos hacer solo, evidentemente, porque no somos expertos en todo ello. Y lo que hacemos es sumar a instituciones. Fundación Piquer está firmando continuamente convenios con muchas entidades que se preocupan por todos los problemas sociales. Véase Asociación contra el Cáncer, Véase Ayuda en Acción, CUR Roja, todas las asociaciones que tienen que ver con el acoso escolar, con la violencia de género, Instituto Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer. El compromiso social es, al igual que la innovación, el intraemprendimiento y el emprendimiento como actitud, es Genoma de Piquer. Asociación contra el Cáncer, Véase Ayuda en Acción, CUR Roja, Instituto Aragonés de la Mujer.